Buenas noches, les voy a presentar al asesor de astronomía del Campus Party, el ingeniero Raúl Joya y los dejo con él para que les dé la introducción a la siguiente presentación que es de Adolfo. Gracias, muy amable Ivonne por el apoyo durante esta semana, pues sí es un placer para estar aquí con todos los campuseros en un nuevo plan que es la operación de telescopios remotos, como los telescopios electrónicos utilizando la internet, utilizando esta gran autopista podemos operarlos, podemos manejarlo, todo lo que necesitamos es un instrumento que maneje la parte electrónica y también la parte del software. Les presento entonces al ingeniero Adolfo Viana de la Asociación de Astronomos Autodidactas de Colombia, ASASAC, ingeniero civil, ha sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y también contratista para la ciudad de Bogotá. Adolfo, pues muchas gracias por estar aquí con los campuseros y los dejo aquí con toda la gente que nos está siguiendo en línea y por favor sigan nuestros plan, nuestra agenda de astronomía que está muy interesante este año en el 2012 en Bogotá. Gracias Raúl por la invitación. Buenas noches, mi nombre es Adolfo Viana, soy ingeniero civil, llevo muchos años dedicado a la astronomía y me pidió Raúl Joya hoy que les hiciera una charla sobre telescopios electrónicos computarizados y administrados a través de la internet. Voy a ir un poquito en las bases astronómicas de lo que se necesita para operar un telescopio, porque sin eso es muy difícil que la gente lo entienda. En astronomía se utilizan dos sistemas de posicionamiento. El primer sistema de localización de un objeto en el cielo es el denominado sistema altasimutal. El sistema altasimutal lo que hace es tomar un círculo horizontal de 360 grados, conociendo el norte, se sabe cuál es la posición en ese círculo de 360 grados y se mide la elevación del objeto y se debería hacer seguimiento, pero el seguimiento en altasimutal no es posible hacerlo de modo continuo. Entonces los astrónomos decidieron usar un sistema más simple, un sistema de coordenadas esféricas que se llama el sistema de ascensión recta y declinación. En ascensión recta y declinación, en inglés Right Ascension and Declination, esos objetos que hay en el cielo, asumiendo que forman una esfera alrededor de cualquier punto de observación, las direcciones son muy fáciles. Una es un círculo, vertical podríamos decir, que corresponde al ecuador celeste, sobre el cual se ha definido una escala de 24 horas. Esa escala de 24 horas permite hacer seguimiento si yo tengo la alineación de ese círculo con respecto al polo norte. Lo voy a mostrar en un par de gráficas. El sistema altasimutal, como lo venía diciendo, tiene dos componentes. Uno, el azimut a partir del norte y dos, la elevación de la estrella. ¿Qué tiene de ventaja el sistema altasimutal? Es muy fácil de enseñar a manejar a la gente. Si yo vengo a este telescopio que tengo acá y lo tengo horizontal y localizo el norte, yo puedo hacer este movimiento, girarlo 360 grados. ¿Qué he hecho? He recubierto media esfera. Y el otro movimiento que hago es un movimiento de elevación, que es llevarlo desde una posición horizontal hasta una posición cenital. Cualquier estrella del cielo que esté visible, la puedo llevar en cualquier posición. No es tan fácil hacer seguimiento, en especial para hacer astrofotografía. Las monturas altasimutales, como mostré en este telescopio, o como usualmente las conoce uno en telescopios simples, son estas. Este tipo de montura se llama una montura dobsoniana. Y es, digamos, la más fácil de enseñarle a la gente a manejar. Esta es una montura altasimutal un poquito más compleja, porque el telescopio lo agarran de lado, pero el principio es el mismo. Existe un sistema de coordenadas, basado en las coordenadas esféricas, que es mucho más preciso, en especial para hacer seguimiento fotográfico. El sistema se llama coordenadas de ascensión recta y declinación. Uno, parte de asumir que yo tengo mi eje apuntando al polo norte. Si yo, voy a mostrarlo aquí en el telescopio. En vez de estarlo mirando, como lo veía ahorita girando en el plano horizontal. Inclino, no el plano horizontal, sino este plano que sostiene el telescopio. Y lo dejo localizado en la latitud del sitio en que estoy. En estos no es fácil ponerlo a la latitud de Bogotá. Tocaría hacer una montura un poquito más larga para que lo sostuviera a 4 grados con respecto al plano horizontal. O al plano vertical, que es la latitud de Bogotá. Pero sitios como por los Estados Unidos, se localizaría de esta manera. Y localiza uno este eje al polo norte celeste. Cuando uno localiza el polo norte celeste, esta pieza comienza a girar como un reloj. Un reloj que tiene un ciclo de 23 horas 56 minutos. Si yo puedo girar este movimiento y hacer seguimiento en la noche, localizando una nueva coordenada que corresponde a la inclinación de la estrella. Aquí no pasa por el enfocador. Lo voy a voltear un momentito. Es posible localizar cualquier estrella. Este movimiento que se llama de ascensión recta, es movimiento de seguimiento. Y en la siguiente posición, la que es perpendicular a ella, se llama declinación. La declinación va desde el plano del ecuador celeste hasta 90 grados hacia adelante o 90 grados hacia atrás. Los telescopios tienen unas pequeñas limitaciones por la forma. Es que aquí no puedo ver el polo sur. Si lo llevo a esta, puedo mirar al polo norte. Esta limitación, ahorita les voy a mostrar cómo la han resuelto en los grandes telescopios. Esta montura que se llama de ascensión recta y declinación, es la montura que se emplea en los grandes telescopios del mundo. Después de haber visto estos dos sistemas de coordenadas, voy a entrar a definir ciertas cosas. Uno, posiciones o monturas de telescopios grandes. Y dos, la parte electrónica que es la que interesa. Yo aquí tengo ejemplos de monturas de grandes telescopios. Este telescopio que está aquí es el telescopio del Monte Palomar. Este telescopio, para subsanar lo que encontramos ahorita, que el telescopio no me permite mirar hacia el sur, considerando que esto está en California, está montado en una forma que parece una herradura. Y soluciona el problema de ver las latitudes más al sur que se pueden ver desde California. Esta es lo que se conoce como una montura alemana. Tiene dos ejes. Uno que corresponde al de ascensión recta, el gira en este plano. Y esta otra, que es la que sostiene el telescopio, que es la que es perpendicular a ella. Hay variaciones sobre esa montura. Esta misma montura está aquí, que es la que tengo en el telescopio que tengo acá. Esta misma que se llama montura detenedor o open fork, es la que más se utiliza hoy en día en los telescopios electrónicos. Esta es una variación, la llaman montura inglesa. Y esta es una más compleja, que la llaman de eje en cruz, donde el eje polar está sostenido en los dos extremos y el eje de declinación lo atraviesa con un contrapeso para poder equilibrar el telescopio. Comercialmente, uno podría aspirar a tener una montura de este tipo. Es una montura altasimutal, pero con una cuña, como acabo yo de desviar el telescopio aquí, para poner la posición que yo quiera. Cuando yo monto en la latitud que estoy, aquí estaría como 25 grados, más o menos lo que tengo acá, el telescopio lo puedo hacer funcionar en ascensión recta y declinación, siendo mucho más práctico para hacer astrofotografía. Un telescopio en montura altasimutal, el seguimiento es a saltos, porque tiene que hacer dos movimientos simultáneamente. Uno en el plano horizontal y otro en el vertical todo el tiempo. Mientras que en la montura de declinación recta y ascensión, solamente gira el plano de ascensión recta. Cuando uno lo que hace en un telescopio electrónico de hacer seguimiento en la noche, esos telescopios han recibido el siguiente nombre, se llaman telescopios GoTo. GoTo quiere decir que se ha diseñado un software que tiene muchísimos objetos celestes, básicamente los objetos celestes están todas las estrellas de los catálogos básicos, más todos los objetos Messier, más muchísimos de cielo profundo. ¿Qué hace el telescopio? Conoce las coordenadas de cada objeto, y esas coordenadas se dan usualmente en ascensión recta y en declinación. Y el telescopio lo que hace es ser el cálculo para girar en cada instante a la posición de ascensión recta y declinación, y convertirla en una posición altasimutal. Las monturas de ascensión recta y declinación dependen de la longitud del observador, pero son óptimas para hacer seguimiento. Lo único que tiene que variar es la posición del reloj, y ese reloj está cuadrado para que haga un giro en 23 horas 56 minutos. Los telescopios que usan montura altasimutal son muy fáciles de localizar, pero muy difíciles para hacer seguimiento. Ahora viene la parte más interesante de manejar un telescopio electrónicamente hoy en día. Eso tiene dos componentes básicos. Tenemos un componente mecánico que está determinado por la arquitectura del telescopio y por los elementos electromecánicos de hacer seguimiento o posicionamiento, básicamente una serie de encoders y unos programas de astronomía, un software que controla esos movimientos. Como en todas aplicaciones hoy en día, existe software propietario. Ahorita vamos a programar este telescopio para ponerlo a hacer seguimiento. El software propietario normalmente no tiene comunicación con ningún otro tipo de software. Existe software libre, del cual hay muchos conocidos, yo traigo digamos que los más usuales para hacer seguimiento astronómico. Quizás uno que es muy simple, pero es muy práctico, es este software que se llama Stellarium. Por aquí lo tengo. La interfase gráfica es bien interesante. Hay otro que se llama HNSky. Hay uno muy, muy, muy utilizado, sobre todo en la comunidad científica, que es este software que se llama XFM. El XFM está desarrollado bajo ambiente Unix. Y hoy en día hay un protocolo que se llama ASCOM. Astronomical Common Object Models. ASCOM lo que está generando es una interfase para que cualquier desarrollador simplemente coja el módulo e inserte en su programa de astronomía. Voy a mirarlos un poquito en detalle. La parte electromecánica de los telescopios se controla con estos aparatos que muchas personas conocen. Se llama un encoder. Un encoder es un aparato electromecánico que transforma un movimiento circular en una señal electromagnética. Esa señal puede ser básicamente una señal de posición, un ángulo que ha girado, o puede ser una medida de velocidad o de ángulo de giro. Esos encoders que miden ángulo se llaman encoders de posición absoluta y los que miden movimiento se llaman encoders diferenciales. Voy a mostrar un poquito las capacidades del software Stellarium. Y si ustedes quieren, lo bajamos aquí, lo instalamos y él tiene un módulo de seguimiento de control del telescopio. Y vamos a ver cómo funciona eso de desplazarse por la ascensión recta y ir mostrando en cada grado o cada hora de ascensión recta, cómo desplazaría el telescopio. El software Stellarium es un software de distribución libre. Está disponible para todas las plataformas. Su sitio web es Stellarium.org. Tomé directamente del sitio web, no hice la traducción, de las condiciones particulares del software. ¿Qué tiene un software como el Stellarium? Uno, más de 600 mil estrellas, las cuales uno puede graficar en pantalla. Los catálogos completos de Hiparcos y de Tyco. Hay catálogos adicionales de más de 200 millones de estrellas. Para uno, las estrellas en un software de astronomía son puntos. Puntos a los cuales uno podría localizar, conociendo ascensión recta y declinación. Pero lo que tratan estos softwares es de simular cómo se ve el cielo en la noche y de mostrar cómo aparece la Vía Láctea. Aparece el catálogo de Messier completo con imágenes. Hay fotos de la Vía Láctea y cuando uno está viendo el software y se está desplazando, aparece así. ¿Quién puede? ¿Cómo? 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 ¿Cómo hago para qué? Bueno, por ejemplo, ¿cómo ubican el Hubble? ¿El telescopio espacial? ¿El Hubble? ¿Cómo lo localizan el telescopio? Digamos, es que como... ¿Así? Bueno, sabiendo que estos telescopios se ubican manualmente, entonces, ¿cómo se haría para ubicar? Digamos, quiero ver tal estrella, Alfa Centauro, ya en el Hubble. Una estrella o cualquier objeto celeste tiene una dirección. Esa dirección está dada por el sistema de coordenadas que se adoptó. El que se usa frecuentemente en astronomía o el que más se utiliza, o digamos, el que es norma en astronomía, es el sistema de ascensión recta y declinación. Todo objeto celeste tiene dos coordenadas. Una de ascensión recta en un sistema de 24 horas. Y uno lo lee así. AR, ascensión recta, o RA en inglés, 23.50. Son 23 horas, 50 minutos, o .50 fracción decimal de grado. Esa es la ascensión recta. Sabiendo dónde está el cero de ascensión recta, usted gira 23 horas y ahí queda localizado el objeto. Y la otra dirección es declinación. De la vertical o del plano ecuatorial, usted se puede mover o 90 grados hacia adelante o 90 grados hacia atrás. Entonces, por ejemplo, una estrella como la estrella polar tiene una declinación de 90 grados. Pero usted puede buscar cualquier estrella y las tablas le dicen cuál es el valor de ascensión recta y declinación. Ahorita, cuando baje el software, vamos a mirar cómo cada objeto que yo señalo aparece las dos coordenadas. Son coordenadas esféricas, básicamente. Es un sistema de coordenadas esféricas. Un objeto, por decir, el telescopio espacial. El telescopio espacial está puesto en un sitio del espacio, además ese sitio se llama Lagrange 1. Es un punto donde hay equilibrio de fuerzas y el telescopio queda siempre quieto. Yo puedo buscar las coordenadas en ascensión recta y declinación de Lagrange 1. Y yo dirijo mi telescopio a esa dirección, si el telescopio es suficientemente grande, puedo ver que ahí hay un objeto. Lo que pasa es que es tan pequeño comparado con el tamaño de lo que puede resolver un telescopio, que uno no vería el telescopio espacial puesto en ese sitio. Pero uno sabe que dirigido el telescopio allá, el objeto está ahí. Para uno de observador, cualquier objeto que esté en la esfera celeste es fijo, con excepción de los planetas. La ascensión recta y la declinación de los planetas va variando dependiendo la época del año. Entonces, las curvas de los planetas son diferentes. Pero cualquier otro objeto es para nosotros como observadores desde la Tierra fijos. La otra cosa que requiere un telescopio de estos para hacer la alineación completa es las coordenadas del sitio donde uno está parado. Uno, y ahora lo vamos a hacer, introduce las coordenadas o en telescopios más modernos, el telescopio tiene un GPS y lo que hace el GPS es tomar las coordenadas del sitio donde está parado y la hora. Mira, los dos datos básicos de entrada son coordenadas y hora. Con eso y una alineación que cause uno a una estrella conocida, el telescopio, determina en qué posición está. Básicamente determina en el encoder esa posición que fija uno como posición de inicio. Él sabe, aquí es ascensión recta tanto y comienza a contar acumulando grados. Entonces, él sabe que si tiene que ir... Si yo tengo un objeto en ascensión recta cinco grados y tengo que ir a ocho grados, él sabe que se tiene que mover tres grados. Por eso se alinea con una estrella. Para procesos de precisión y de cálculo se utilizan dos estrellas y a veces tres. Y bueno, entonces, ¿desde un telescopio cómo se hace para saber qué distancia está ese objeto desde donde lo estoy observando o cómo hacen para medir esas distancias? Para medir distancias a objetos estelares, el telescopio no es la herramienta apropiada. Se utiliza un sistema que se llama paralaje. Para objetos que están a menos de diez parsecs, de paralaje de diez segundos, se puede utilizar paralaje. ¿Qué es paralaje? Usted ha hecho este ejercicio de mirar con un ojo su dedo y parece que se desplazara. Ahí hay un ángulo. Yo puedo medir ese ángulo. Ese ángulo se llama paralaje. Para medir la distancia a una estrella, yo uso una base más grande. Es medir desde un punto en la Tierra hoy y medirlo seis veces después. Y mirar qué tanto se desplazó ese objeto. Como yo conozco la base, que es básicamente el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, puedo determinar el ángulo que se me desplazó el objeto y calcular la distancia. Simplemente es una relación trigonométrica. Por el seno del ángulo, ángulo medio y simplemente conoce la base y sabe cuál es la longitud, la distancia del objeto. Para distancias mayores, se utilizan otros métodos comparativos. Básicamente, cuando los objetos son muy lejanos, se mira ese corrimiento que tienen al rojo. Pero un telescopio no permite determinar distancias. Para uno como observador, el telescopio lo que está mirando es la esfera celeste y en la esfera celeste se asume que todos los objetos están a la misma distancia. Claro, hay objetos más grandes. Cuando uno mira un planeta, lógicamente, nota la diferencia entre el tamaño que observa el planeta con el tamaño que observa una estrella. Uno mirando una estrella en un telescopio simplemente ve punticos. No pretenda que cuando mire un telescopio usted va a ver el planeta Júpiter como se lo muestran las fotos, que se ve todo el detalle. Eso en un telescopio no es. Son telescopios, digamos, de diámetro muy grandes. Estos telescopios de diámetro pequeño no permiten ver esas imágenes así de grandes. Permiten ver con precisión, por ejemplo, los anillos de Saturno. O las franjas de Júpiter. O los cráteres de la luna. Básicamente la luna está muy cerca. El software de Stellarium tiene un módulo bien importante. El control del telescopio. Este telescopio que está aquí, tiene un software propietario. Y ahorita les voy a mostrar cómo se programa, cómo se alinea. Pero yo también puedo sustituir ese control por un computador que tenga un software de astronomía. Entonces, ¿qué tiene de ventaja? Que yo estoy viendo en la pantalla lo que quiero mientras el telescopio va girando y por el ocular veo exactamente el mismo objeto que tengo en la pantalla. Los software de astronomía son muy cómodos para conocer el cielo. Le evitan uno la parte engorrosa que era manejar las cartas astronómicas. Oye, las cartas había que saber a dónde está el norte. Había que saber a qué hora estaba mirando, en qué época del año estaba haciendo la observación. Las cartas astronómicas venían calculadas para la latitud de la ciudad donde uno estaba. Entonces, si uno se iba con una cartica astronómica calculada para Bogotá y si iba para los Estados Unidos no le servía, o si se iba para la Argentina tampoco le servía. Un software de astronomía permite posicionarse en cualquier parte del globo terráqueo. Uno simplemente entra a las coordenadas del sitio donde está y le calcula el cielo para ese instante. Y lo pone a girar. Pero permite, y vienen todos con la interfase, para el control del telescopio. Además, los softwares de astronomía hacen unas cosas que funcionaban con la imaginación. Un software de astronomía, hoy en día, permite poner los dibujos clásicos de las constelaciones tal como las conocemos las constelaciones que heredamos en parte de la Europa ultima que venía desde época de los griegos y es posible conocer constelaciones de otras. Él simplemente reemplazar, le dice uno al software, mire, póngame las constelaciones como las imaginaban los griegos o como las imaginaban los chinos. Y él reemplaza los dibujos nuestros o los que acostumbramos hoy en día por los de esa época. Pero en realidad, las constelaciones son una serie de puntos que la gente les ha puesto imaginación. Esta es muy conocida, la osa mayor. Si usted la mira aquí con detalle, mire, aquí está la pata trasera, aquí está el cuerpo, aquí está la parte delantera, los ojos de la osa, la pata delantera y la cola de la osa. Cuando uno se la enseñan, usualmente le enseñan esta figura, ¿no? Que en los Estados Unidos no la llaman la osa mayor, sino la llaman la gran cacerola, de Big Dipper, y tiene más forma de una cacerola. Y si usted mira las constelaciones del hemisferio sur, los nombres de las constelaciones del hemisferio sur son completamente diferentes a los del hemisferio norte. Las constelaciones del hemisferio norte son constelaciones clásicas. Andrómeda, el cochero, Perseo, el cisne, que correspondían a lo que hace dos mil años se imaginaba la siente, pero no conocían el cielo del sur. Si usted mira las del sur son la nave, el tucán, el compás, la lira, son otras cosas. Las constelaciones son cosas que se ha imaginado la gente simplemente en el cielo. ¿Para qué? Para conocer partes del cielo. Esto es la osa mayor, pero es que la osa mayor tiene una cosa muy importante. La osa mayor aquí apunta a la estrella polar. Para uno es más importante, como astrónomo, conocer la estrella polar, conocer las constelaciones. Claro, uno además conoce la leyenda, las historias de todo esto. Pero es que aquí hay otro poco de información que uno no ve hasta que pone el software a correr. Estas estrellas que están aquí son circumpolares. Si yo pongo este software a funcionar en el tiempo, esto va a empezar a dar vueltas, tal como en la noche las estrellas giran. Bueno, ¿qué función tienen las constelaciones y las alineaciones de las estrellas en la astronomía? A ver, en astronomía las constelaciones definen regiones del cielo. Son arbitrarias, sí, pero durante mucho tiempo servían para orientarse en la noche en especialmente los marineros. Los marineros sabían cuáles constelaciones eran circumpolares. Y además, en la época en que aparecían las constelaciones, marcaba la época del año. Cuando una constelación comienza a aparecer por el oriente, al final de la tarde, se puede saber exactamente qué época del año es. Y eso era la utilidad de las constelaciones. Hoy en día, que está todo tabulado, que está todo normalizado, y que cada objeto del cielo tiene ascensión recta y declinación conocidas, pues, digamos, las constelaciones no tienen esa función que tuvieron en el pasado. Pero siguen siendo importantes como elemento didáctico en la astronomía para enseñarle a la gente cómo conocer el cielo. La primera aproximación que uno le hace a un neófito en astronomía es enseñarle las constelaciones. Las constelaciones, además, le enseñan uno a diferenciar hemisferio norte de hemisferio sur. Hay constelaciones que estando al norte, usted sabe que siempre está caminando hacia el norte y que nunca la va a poder ver en el sur. O sea, una constelación como la Osa Mayor, usted nunca la va a ver al sur. Siempre está al norte. Entonces, cuando usted la reconoce y la tiene enfrente suya, usted sabe que usted está caminando hacia el norte. O una constelación como la Cruz del Sur, cuando usted la tiene enfrente, usted sabe que se está dirigiendo al sur. La interfase gráfica del Stellarium tiene muchos módulos. Yo tengo aquí señalados, básicamente, los módulos que tienen que ver con la manipulación de los telescopios. Uno selecciona el telescopio, lo conecta, uno tiene una base de datos con todos los telescopios conocidos. Lo conecta, inmediatamente aparece esto. Cuando uno tiene esto, lo que dice es Slew Telescope. Uno pone las coordenadas de ascensión recta y declinación del objeto, presiona y él ya sabe, solito llega y lo dirige. Lo gira en ascensión recta hasta donde tiene que ir y lo manda en declinación. Y se puede, además, hacer seguimiento. Y yo puedo poner una cámara fotográfica y tomar fotos. Que en un movimiento, alta simutal, no puedo porque los dos movimientos al tiempo me producen movimiento en la imagen. Hay un protocolo que hoy en día se utiliza de modo estándar. Hay un sitio que se llama Ascomstandards.org. Ascom lo que produjo es un software de uso libre para que cualquier programador que esté desarrollando software de astronomía no tenga que desgastarse desarrollando su propio sistema de seguimiento. Sino que ya están los módulos y simplemente uno los inserta. Y si usted revisa, la gran mayoría de software de astronomía utilizan los módulos de Ascom. Claro, cada uno le cambia la parte gráfica de cómo aparecen. Pero todos están usando esto. Esto, al ser estándar, lo han mejorado y lo van actualizando cada vez. Hay dos partes. Ahorita voy a mostrar la otra. Hay una que es específicamente que se llama Equu-Ascom. Ecuatorial Ascom. Que maneja directamente los telescopios automáticos que se utilizan. Uno, para hacer seguimiento de meteoritos, de satélites artificiales y de posibles satélites que entren en colisión con la Tierra. Son telescopios totalmente automatizados que lo que están haciendo es tomando placas del cielo todo el tiempo para comparar si existe un objeto que comienza a brillar, que no estaba catalogado, poder hacer seguimiento y determinar si la órbita es una órbita de colisión con la Tierra. Esos telescopios automatizados existen varios regados por todo el mundo. Y existe otro tipo de telescopio automatizado que lo voy a mencionar ahorita al final, que son telescopios que los puede uno operar remotamente. Simplemente uno se loguea, abre una cuenta, si quiere fotografía pone 20 dólares, toma foto del objeto celeste que quiera, le das coordenadas, le da la hora a la que quiere que la tome. El telescopio solito queda programado, a la hora que uno tiene el turno, el telescopio se dirige, hace la exposición en la cámara CCD y le envían su archivo electrónico de la imagen que quiere ver. Ya les voy a mostrar las direcciones. El ASCON tiene los módulos gráficos. Uno, el driver, básicamente es una colección de programas que controlan todos los telescopios que uno consigue en el mercado. Entonces, cada desarrollador de telescopios, lo que hace es que le dice a los señores de ASCON, mire, aquí están mis drivers, aquí están mis controladoras, métalos en su software para que cualquiera lo pueda usar. A ellos les interesa, a los fabricantes de telescopios, que cualquier persona que desarrolle un software, ponga su telescopio ahí para que lo puedan usar. Y el módulo de control del telescopio simplemente es esto. Uno tiene el telescopio alineado y tiene un SLU. Simplemente lo desliza, o lo desliza mecánicamente. Le dice, mire, vaya subiendo, vaya subiendo hacia el norte, vaya bajando hacia el sur. Declinación. Muevalo de oriente a occidente si la montura es altasimutal. Y el telescopio lo que va haciendo es girar. Y uno lo va tocando y el telescopio va girando. Que es exactamente lo mismo que yo hago en el telescopio en el momento en que lo cojo y lo pongo en el plano que quiero y con un motorcito le digo, vaya girando. Es exactamente lo mismo, solo que el software lo controla. Parten del software para controlar el telescopio. Yo en lo que me falta ahorita de la charla voy a mostrarles cómo programan un telescopio de estos para que haga seguimiento. Un sistema de telescopios remotos tiene varios módulos. No solamente controla la posición del telescopio. Uno debe considerar cosas como esta. El enfoque. El control de la cámara. El control del domo. A uno se le olvida que un telescopio grande no puede estar en la ciudad. Un telescopio grande tiene que estar en sitios alejados donde no haya contaminación lumínica. Entonces, el domo lo controlan. Y lo controlan electrónicamente y remotamente. Es más, hay telescopios que tienen módulos que tienen control de clima. Y si está lloviendo, el domo no se abre y el telescopio no prende. Son cosas que simplemente... Los software tienen los módulos. Y una de las instalaciones lo que hace es poner sensores. Sensores de luz, sensores de lluvia, sensores de temperatura. Si quiere un telescopio, entre más frío esté el espejo, mejor es. Y hay muchísimo calor. Hay fenómenos de refracción y la imagen no es clara. Y el espejo no funciona bien. La imagen no es precisa. Entonces, todas las cosas hoy se controlan electrónicamente. Simplemente son una serie de valores y parámetros que alimentan un software. Que dice, la condición es óptima para tomar fotografía o no. Puede manejar la CCD. Puede controlar el enfoque. Y debe ir girando el telescopio de tal manera. Ese tipo de telescopios, bien puede ser totalmente automatizados. Como les decía yo, para hacer seguimientos de asteroides y meteoritos. O pueden ser para uso de obtención de imágenes donde la gente los programa. Aquí tengo yo una lista de sitios que operan telescopios remotamente. Si me la pones... Ah, tú la tienes allá por el otro lado, ¿cierto? Quiero que esta se vea. Sí. Me interesa a quienes les guste pensar un poquito más en operación remota de un telescopio. La experiencia de estar frente a un telescopio siempre es emocionante. Uno siempre se maravilla cuando está mirando por un telescopio. Pero con estas herramientas, y aquí tengo digamos los más importantes que hay. Uno puede programar sus observaciones. Uno pide el turno, paga por la foto, y su foto le llega. ¿Qué tiene que verificar? Básicamente, que la ascensión recta y declinación del objeto que esté mirando, en el punto donde lo está mirando, sea en la noche, para que la foto salga. Porque si no le va a quedar una foto, básicamente, el cielo azul. Pero esos telescopios, el software que los controla, simplemente dice, mire, a esa hora no puede porque está por debajo del horizonte. Usted no lo va a ver. No le dejo meter las coordenadas de ese objeto. Y a veces hay que esperar turnos de cuatro o cinco horas para poder tomar uno su foto. Pero la foto llega y, es más, si uno paga, se la mandan impresa en papel fotográfico con mucha mejor calidad de la que uno puede lograr la impresión. Voy a revisarlos, no me los sé todos. Este es de la Universidad de Iowa. Este es particular. Se llama Bradford Robotic Telescope. No simplemente pone estos sitios web y programa su observación del telescopio. Permítame, este de acá, este cuarto, el de la NASA. Ese lo puede uno programar y simplemente poner el sitio web y él va a entrar. Vamos a ver si me coge la dirección desde aquí y me lleva allá al navegador. No sé. El de la Universidad de California en Santa Bárbara. El del Monte Wilson. Si ustedes recuerdan el telescopio del Monte Wilson. Espérenlo. Si lo debe. Simplemente uno programa el sitio. Le dice, mire, quiero tomar una foto de tal objeto en ascensión recta y declinación tal. ¿Es Loop? No lo conozco. Pero... Sí. Hoy en día es... A ver, hoy en día uno tiene acceso por internet a toda la información astronómica que quiera. Es más, uno no necesita programar un telescopio de estos para tomar la foto. Uno simplemente te pone el nombre del objeto y lo baja. Pero tiene esa cosa de, es que yo logré la foto, es que yo programé el telescopio. Es que yo le dije cuántas iteraciones me hacía la CCD. Esas cosas para uno son interesantes. Y es más, en el telescopio de la Sergio Arboleda se puede programar remotamente. Había un proyecto que tenía Raúl para hacerle acceso al telescopio. Grupos de los colegios que hicieran observaciones y programaban el telescopio de la Sergio. No sé qué tanto funcionó eso, pero sé que el proyecto estaba. Si alguien está interesado acérquense a la Sergio y propóngale, venga que queremos programar el telescopio y lo queremos manejarlo remotamente. Voy a trabajar un poquito con el telescopio. Estos telescopios vienen, digamos, listos para operar. Ellos tienen sus encoders aquí adentro. Aquí adentro hay un disco, como el disco que mostré yo en la diapositiva, que tiene simplemente unas posiciones magnéticas. Hay unas cositas que van tocando y saben qué posición está. Claro, entre más grande sea este disco, más preciso es el telescopio. Si salen ahora, fuera hay un telescopio de 10 pulgadas y estas balineras sobre las que gira, son mucho más grandes, son más precisos para seguimiento y para la otra cosa. Aquí hay una escala. Si ustedes se fijan con detenimiento, la escala va marcada de 0 a 90, nuevamente a 0. ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Manejo la declinación y simplemente lo suelto, pongo el 0, giro el disco donde tengo la posición 0, cuando lo tengo en el plano que corresponde y cuando yo libero el lente, él me lo jala y sé cuántos grados he girado. Lógicamente la parte electrónica es mucho más precisa que eso. Y aquí también tengo la otra escala, la escala de ascensión recta y declinación, a la cual yo fijo el 0. El 0 de ascensión recta es el punto vernal por donde el plano de la eclíptica pasa de un hemisferio a otro en el solsticio de verano y ahí se define el 0 de ascensión recta. A partir de ahí, girando hacia el oriente, se van contando cada 15 grados una hora de ascensión recta hasta que se completa el ciclo. Pero las posiciones de cada objeto celeste son únicas. Estos telescopios básicamente tienen un control que tiene el modo de alineación del telescopio. El telescopio debe estar fijo. Todos estos telescopios se fijan utilizando frenos. Aquí hay un freno que pone el telescopio en posición fija. Cuando yo lo tenía aquí suelto, yo lo puedo girar. Cuando lo tengo fijo, no gira. Está dependiente de los motores. Los motores no han prendido aún. Aquí nuevamente debo hacer lo mismo. Yo fijo el telescopio. Normalmente uno no debe apretar mucho un tornillo de estos porque termina rompiendo los piñones. Esta piñonería es delicada porque son piñonerías que hacen en plásticos y la desarmada y traerle el piñón nuevamente no es fácil. Aunque uno puede mandar a hacer esas piezas nuevamente. Estando el telescopio, aquí estaría para programarlo en una posición de ascensión recta y declinación. No en asimutal. Normalmente vienen puestos como alta asimutal. Yo voy a revisar aquí cómo está. Primero que me dice el telescopio presione cero para alinear. Lo llevan a uno de la mano. No hay que pensar. Pero en astronomía se está cometiendo un poquito el pecado de volver todo tan automático que la gente no sabe el porqué de las cosas. Y nosotros hacemos mucho trabajo en la asociación de enseñarle a la gente fundamentos de astronomía para que entiendan qué es lo que están haciendo. Primer dato que me pide. La fecha. ¿Estaba cuadrado? ¿4 de enero de 2012? No. Simplemente lo cojo y lo corro. ¿26? Cambio el mes. Puedo ponerlo directamente. Junio. Cambie. Febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2012. Enter. Me pide la hora. Entre más precisa, fíjela hora uno, más preciso es el seguimiento que va a hacer. ¿Cómo lo hago yo? Este no tiene GPS. Al no tener GPS, yo saco mi GPS y lo cuadro. Entonces pongo la hora que quiero. Tengo 11, 10.55. Entonces uno la pone. 10 horas, 55 minutos. La puedo poner al segundo. Espero que el GPS me dé el punto que quiero. Enter. Tuvo la hora. Siguiente. Me pregunta. Daily Savings. En los países nórdicos o en el hemisferio sur, bien al sur, la gente altera la hora de verano. ¿Nosotros no la usamos? No. Él va haciendo absolutamente todo. Él lo lleva uno de la mano. Pide el telescopio en este momento qué alineación voy a hacer. Si voy a hacer una alineación automática, en teoría aquí deberíamos estar afuera, debería estar apuntado al norte, debería tener estrellas visibles para poder hacer el seguimiento y es más, el lente debería tenerlo yo en posición de visualización para ver que la estrella quede desentrada en el retículo. Voy a hacerlo automático y después lo hacemos manual. Va a buscar el nivel. Aquí me va a dar un error porque el telescopio lo tengo en posición de ascensión recta y el telescopio lo tengo en posición de ascensión recta. Un nivel. ¿Qué está buscando? Un nivel horizontal. Él tiene un sensor aquí de posición y una brújula electrónica. Y está buscando el norte. A partir de ahí va a seleccionar una serie de estrellas. Esas estrellas son las más visibles, las más brillantes. Él ya debe haberlo pedido en este instante. Sigue girando. Él hace una serie de movimientos que precisan. Busca el norte, busca qué tanto varía cuando se sube y se baja un poquito y cuando está girando así. Hasta que termina encontrando el norte. El norte lo encuentra en estas brújulas. Estas son brújulas electrónicas. Claro, aquí hay demasiada contaminación. Digamos, hay un escudo de hierro muy grande y la señal magnética del norte electrónico no la percibe. Pero debe hacerlo en algún momento. Debe decir, bueno, aquí estoy en el norte y él fija el cero de posición. Mire que la posición que está adoptando es esta. Es una posición alta simutal. Uno tiene que entrar, si lo quiere en ascensión recta y declinación, a cambiar el tipo de montura. Le cuesta trabajo. Bastante. Ya pasó, ya se localizó y lo que está diciendo en este momento es voy a buscar la primera estrella. Él sabe hasta ahora cuáles son las estrellas visibles, las más grandes que hay en el cielo para la posición que yo le di. El telescopio debería estar, no lo revisé yo. Sí. Debería estar programado para la longitud y la latitud de Bogotá. Esa es la otra condición que se le da. Digamos, él en este momento está girando hasta que encuentra la estrella. En ese momento pide una pequeña alineación. Uno observa por el ocular y esa estrella, si le quedó centradita en el ocular, el telescopio está precisamente alineado. Miren a la velocidad que gira. Es una velocidad mucho más rápida que la velocidad celestial. O sea, las estrellas en el cielo en la noche giran todas, pero giran de una manera mucho más lenta. Uno tiene que darse cuenta que el cielo en una noche pasan 12 horas para ver cómo una estrella que temprano en la noche estaba saliendo por el oriente, al amanecer está ocultándose 180 grados más allá. Cuando él encuentra la estrella que necesita, vuelve y se desliza despacito, cambio la velocidad de giro. Miren cómo está girando despacito, despacito, despacito. En ese momento, en estos telescopios, uno aprovecha para mirar. En telescopios más complejos y en telescopios más nuevos, están introduciéndole cámaras ccd que están tomando el cielo y están comparando contra la base de datos. Entonces la alineación es automática, no necesita ni el chequeo de uno. Ya está seleccionada la estrella y le dice enter. Y va a buscar una segunda estrella de alineación, que es una de las estrellas brillantes que hay en el cielo en este momento. Volvió y giró, ahora puede que me gire, no sé bien para dónde va a girar. Lo desliza, fíjano la segunda estrella y ya quedó el telescopio para hacer seguimiento. De ahí para adelante no es sino flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. Escoja los objetos del espacio que usted prefiera, los que usted quiera, los que sean visibles en la noche. Y esto es simplemente utilizar la tecnología simple de las posiciones de las estrellas con la electrónica de los encoders y controlado hoy por computador o controlado remotamente. La internet simplemente lo que hace es ser el camino para enviar los datos de la posición que yo quiero. El telescopio en este momento está centrado, está calculando y le indica a uno, está alineado exitosamente. El telescopio ya está alineado. De aquí para adelante lo único que yo le hago es decirle, mire, búsquenme un objeto del cielo, del sistema solar o una constelación o el cielo profundo o una estrella por su nombre o un satélite artificial o un objeto que yo haya fijado en la base de datos. Un landmark que yo haya puesto o que identifique, yo puedo irlo girando y a medida que va girando en la posición que va quedando, él va marcando ascensión recta y declinación, corresponde a un objeto de la base y está el objeto. Un objeto del sistema solar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. ¿Júpiter es visible hasta ahora? No sé. Lo calcula, me dio ascensión recta, cuatro horas, cinco minutos, declinación veinte grados. Go to. Nada, sale a las tres de la mañana. Esto está hecho, digamos, a prueba de voz. Los telescopios electrónicos hoy en día tienen todos los cálculos, las bases de datos están hechas para mostrar lo que es visible y lo que no es visible en el cielo. Controlados por internet, sí, pero siempre detrás de eso, del desarrollo de software, habrá un ingeniero y un astrónomo. Espero les haya interesado, les haya abierto esto un poquito, las ganas de pensar en astronomía simplemente como una de las grandes pasiones que alientan el desarrollo científico de la humanidad. Muchas gracias. Sí, vamos a ver si me las deja agrandar un poquito. Les damos la presentación. Queda aquí, debe quedar aquí.